Luthier es el artista de la madera que se dedica a buscar sonidos, a interpretar sonidos. Al mismo tiempo el artista es un técnico, tiene que hacer estudios, matemáticas, física, mecánica, aprender sobre técnicas. Luthier es el artista de la madera que se dedica a 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 la madera. Que por su desarrollo es europeo, le hemos puesto una guitarra andina, el jatún charango y el cántaro, que es un instrumento muy similar al arpa. Y hemos tratado de fusionar todo esto en un solo instrumento de cuerda. El guitarrista, el charanguista quiere expresar algo. El luthier tiene que entender qué es lo que el artista necesita. Hay que interpretar, conocer más. Por eso es que yo siempre me hago amigo de mis clientes.